Acabo de hacer, le acabo de regalar 530 pesos a un tipo que no tiene nada. La señora no lo hace y tiene mucho más dinero que yo. Sí. Y eso era todo lo que yo tenía. La sube. Era todo lo que yo tenía, pero él necesitaba para viajar. Sí, se le ve. Pero está, está, no, a veces se apaga y no quiere cargar y no quiere cargar y no quiere cargar.